El que fuera candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, sufre un tumor cerebral. Así lo ha anunciado su oficina. El actual senador estadounidense se sometió el pasado viernes a una operación en la que le sacaron un coágulo de sangre de encima de su ojo izquierdo. Fue entonces cuando le extrajeron el agresivo tumor. No es la primera vez que McCain se enfrenta al cáncer. En el año 2000 se le extirpó un melanoma, intervención que se repitió dos años después.